El arco de la entrada de Chetumar, pasas y todos están ocupados con su celular. No que ibas a detectar, que identificación, y te iba a decir cuando pasas con un arma, quién eres, tu placa, y todo, como en las películas. Visión de tu... Bueno, ya, de verdad, para qué me sigo. Y el C5, después de que nos dicen que son 3.700 millones, se molesta el gobernador, porque digo, 3.700 millones, entonces cada cámara costó un millón de pesos. Se superencamijó el gobernador Carlos Joaquín. Eso fue lo que nos mostraron en el C5. Y nos mostraron, mira, a este coche le damos la persecución, y la violencia no disminuye. Y cuando se trata de agarrar a uno de los coches involucrados, ese sí no apareció. Esto es vender espejitos únicamente. No, pero sabes que es lo peor de todo. Te los venden cargos. Que esto era rentado. Bueno, te los venden cargos. Claro, lo que se va a... Los rentados. Los dan carísimos. O sea, ni siquiera se compró. ¿Ah? Ni siquiera se compró si no estamos haciendo el gasto. Y se rentó al mismo que le rentó Claudia Cheiva cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí, eso son los consentidos. A Ricardo Salinas Pliego. Son los consentidos. Que hoy... No, era el consentido. Ah, bueno, sí, tiene razón. Ahorita está peleando con el presidente. Entonces, no ha dado resultado. Hoy viene otro programa de cámaras. Y si te das cuenta, en todos los ensenios tenemos un programa de cámaras. Sí. Un día mandan a Jesús Alberto Capela a un lugar de oriente para que vean lo de la seguridad. A una parte de China, me parece. Y llega el cabrón y le dice, bueno, ¿y por qué está tan...? Le pregunta al secretario de gobierno, ¿y por qué está tan...? El índice delictivo está tan bajo ahí. Porque tienen 4.000 cámaras de seguridad. Y ahí sí se aplica el ley. Y sí las cámaras funcionan. Y en al strange, me también deja verlas. Y así se aplica la. En este momento de la entrada y verlas que pagamos la bandeja, No termino es una gara de seguridad. Y es como la misma. Y la misma parte, además, es una gara política donde te delictivo. Gracias.